A mí me encanta esta época de las elecciones en el país. Siempre que hay elecciones en el país, me encanta mucho esa época, ese momento que vive El Salvador. Es un momento en donde los salvadoreños se vuelven millonarios sin querer. Es un momento en donde los candidatos a la presidencia de la república, candidatos a diputados, candidatos a las alcaldías, regalan hasta lo que no tienen. Regalan el cielo y la tierra. Bueno, es más, pues si en esta época usted le pide a un candidato que le regale una nueva mujer, se la regala. Es capaz si usted le pide un nuevo marido, por Dios santo, que le dice que le consigue un nuevo marido. Cualquier cosa ofrecen con tal de ganar la voluntad del pueblo salvadoreño. Estamos en un momento sinceramente increíble para los salvadoreños en donde nos volvemos ricos de propuestas absurdas y de repente cuando termina la campaña nos quedamos igual. Vean, este es el caso del partido Vamos. La diputada Claudia Ortiz, con el afán de ganar la simpatía de los salvadoreños, sale con este pobre spot. En donde, mire usted, hay unas canastas ahí, usted las puede ver, pues forradas del color del partido de nuevas ideas. Y dice que esa es la canasta que el gobierno, que la bancada Cian principalmente, le va a dar a los salvadoreños. Ese es el regalo, dice, que los salvadoreños van a recibir de la bancada Cian en esta Navidad, de lo más bajero que yo he visto. Por otra parte, ¿quién no sabe que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, fue el que impulsó varias medidas en el marco de la recesión mundial para que los salvadoreños no sufrieran justamente el aumento desmedido de la canasta básica y de otros servicios, de otros productos en El Salvador? ¿Quién no recuerda eso? O sea, quieren culpar. Seamos sinceros, pues. Seamos sinceros. Quieren culpar a este gobierno por lo que pasó a nivel mundial, por la inflación a nivel mundial, por el traslado de precios, por la subida del petróleo, por ejemplo, a nivel mundial. Quieren culpar al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Y eso no es cierto. Todos los productos de la canasta básica estuvieran más arriba. Yo sé que han subido. Pero todos los productos de la canasta básica estuvieran más arriba. Si no hubiese impulsado estas medidas, el presidente Nayib Bukele. Ustedes se recuerdan muy bien. Por lo tanto, cae en lo bajero esto. Señoras y señores, tengo el cinismo en presentar. Queremos presentarle cuál es el regalo que le ha dado la bancada mayoritaria al pueblo salvadoreño. Que teniendo todos los votos, teniendo todo el poder y teniendo todos los recursos, no ha enfrentado y no ha estado a la altura de esa situación. Por eso, en primer lugar, les queremos presentar cuál es el regalo que la bancada mayoritaria le ha dado a la familia salvadoreña. Esta es la nueva canasta navideña. Esta es la nueva canasta que le ha dado la bancada mayoritaria a la población. Una canasta vacía. Una canasta que no tiene lo suficiente para vivir. Esta es la nueva canasta navideña. Y además, si fuera que ganara la diputación, la diputada Claudia Ortiz de nuevo, ¿y qué poder va a tener ella en la Asamblea Legislativa? ¿Qué poder? Si hay algún cambio, un reajuste que hay que hacer en las medidas económicas, ustedes no tengan ninguna duda que lo va a hacer el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cómo lo ha hecho ya? En otras ocasiones. El punto es sencillo. Ellos son los malos, quiere decir Claudia Ortiz. Ellos, la mayoría, los que tienen en este momento el gobierno, el poder, no sirven y ella es la buena. Ella es la única salvadora. Ella, con su gran grupo de diputados que tiene en la Asamblea Legislativa, que son ella y ella, van a cambiar la situación del Salvador. Van a poder cambiar. No, 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 no. Si acaso la oposición tomara control de la Asamblea Legislativa, ya hemos explicado qué es lo que pasaría. Ya hemos explicado eso. Por lo tanto, señores, eso no sirve. Ese ejercicio de pesos y contrapesos, yo lo voy a repetir. Ese ejercicio en donde nos han engañado por años que el peso y contrapeso es lo mejor que necesita un país, es pura casaca, pura paja. Eso no sirve. Si no comparemos el periodo donde antes dominaba el FMLN y arena la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo lo tenían ahí, Bukele. Nada, avanzamos. Hoy comparemos este gobierno de Nayib Bukele con esta Asamblea Legislativa, en donde se ha aprobado proyectos importantes para el avance del Salvador. Así es que yo creo que en eso no nos podemos equivocar. Hay una cosa importante en esto de las elecciones presidenciales, en este entuturutada que tienen los de la oposición, que no hayan cómo salir, que no hayan cómo realmente romper el muro, o que se llaman Nayib Bukele, se inventan terminologías, se inventan conceptos que uno no los entiende. Tal es el caso de este politólogo, por cierto. ¿De dónde es este politólogo? Ah, de la UCA, perdón, de la UCA es este politólogo. Vaya, este señor dice que en una democracia el pueblo debe tener el control. Y estamos de acuerdo, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Pero él dice que en El Salvador el control no lo tiene la población, el soberano. Y se atreve a comparar, por ejemplo, vean ustedes hasta dónde llega la perversidad de estos tipos de la oposición. Llega a comparar el gobierno de El Salvador, lo que pasa en El Salvador con Cuba prácticamente. En donde obviamente no hay democracia. En donde obviamente podemos establecer como primera diferencia fundamental entre esos dos países que allá hay un candidato único y aquí van a ver como 14 en El Salvador. Como 14. Cualquier garabato seco es candidato a la presidencia. Bueno, uno se quedó fuera. Porque no cumplió los requisitos. Entonces digo, se atreve a comparar los dos países. Pero vaya, dice que la democracia supone que el soberano tenga el control. Y no en El Salvador el soberano tiene el control, pues, semejante politólogo. Y no en El Salvador, si la población, el soberano que hiciera en las próximas elecciones deja fuera nuevas ideas, pues, al partido nuevas ideas. O sea, ahí en las urnas es donde se demuestra ese soberano, donde ese soberano demuestra su control, demuestra su poder, su fuerza. Por eso es que quedó fuera el FMLN y ARENA. Por eso es que fueron expulsados los dos partidos políticos más corruptos, porque el soberano tiene el control. Si no, esos partidos hubiesen seguido en el poder. Pero como en El Salvador el soberano, el pueblo, tiene el control, pudo sacar a esos partidos. Y el soberano en El Salvador tiene el control. ¿Usted quiere decirnos que es el gobierno el que tiene el control? ¿Que el gobierno es el que manda, el que hace y deshace? No, no, no. El gobierno está cumpliendo, el presidente, pues, Nayib Bukele está cumpliendo el mandato de la población. La población lo eligió justamente para eso, para que tome decisiones. No para que favorezca a los ricachones. No para que favorezca a los corruptos. No para que dejara libre a los corruptos y los tratara con paños tibios. No para que tratara con paños tibios a los delincuentes y a asmaras. No, lo eligió justamente para eso. Es que las elecciones no hacen diferencia. En Cuba hay elecciones, pues. No, o sea, en Cuba estamos hablando de otro. Pero lo que quiero decir, ¿verdad? De que las elecciones, vamos a decirlo así, si no hay elecciones, no hay democracia. Eso es correcto. Un país, ahora pongamos Cuba, elecciones como en todos los demás países de la región, no hay. Y por eso se dice, Cuba no es un país democrático. Aunque tengas unas elecciones diferentes, pero no hay. Pero que hayan elecciones, no quiere decir que hay democracia. Las elecciones son como la puerta de entrada. Pero adentro, lo que hay es un sistema de control para que aquellos que son electos estén sometidos a las reglas. El Estado de Derecho sea vigente. Le parecerá una frase tríada, pero ¿y si el soberano le da todo el control a una sola persona? ¿Qué es lo que básicamente podría ocurrir? ¿O ya ocurrió? O sea, podemos decir que el soberano, ¿verdad? Hasta en una monarquía puede victorear al rey. ¡Viva el rey! Pero no es democracia. Se atreve, este atrevido, valga la repetición, a comparar El Salvador con Cuba. Se atreve a comparar lo que ha pasado en Cuba, donde sí hay mucha hambre, donde sí hay muchas necesidades, donde sí hay una dictadura con lo que pasa en El Salvador. Donde la gente es libre, donde la gente vive una democracia. Pero bueno, miren, debí haber comenzado con este video, se lo voy a poner. Este video, lúgubre, oscuro, representa justamente de dónde venimos. Debí haber comenzado con este video porque es importante, pues, a propósito de estos que dicen que hay que compararnos con Cuba, a propósito de estos que no entienden que sí venimos de una dictadura peor, macabra, tremenda dictadura, la que tenían implantado los mareros en esos lugares. Este joven relata en la Santa Marta 1, creo que es una colonia que era gobernada, no por el gobierno, no por el Estado, era gobernada por los mareros en el pasado. Es bueno que recordemos, volvió él a este lugar a ver cómo está la situación, vaya, ahora, en esta nueva era de El Salvador. Y miren ustedes cómo va relatando la situación que vive ahí. Antes, aquí donde estoy caminando, no se podía entrar. Tu hermano perdió el señal en un lugar peligroso. No te confieso, ¿dónde andás? Sí, aquí, la vez que vine hace dos años, les estoy diciendo, era súper difícil. De hecho, mi amiga, creo que vive en uno de estos, en uno de estos condominios. Estos eran los pasajes. Voy a tratar de no hacer tanta boya, pero quiero que conozcan la Santa Marta y los condominios. Tal vez no me salga un perro aquí, pero más o menos, estos son los pasajes de aquí, miren. Somos top 16. Yo creo que hay salida aquí al fondo. Sí, hay salida. Miren. Estamos en uno de los lugares que antes no se podía entrar. Susurro para que los perros no alarmen. Bueno, el punto es que este video sirva para recordar de dónde venimos, como dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Porque es fácil hablar desde la oposición, porque es fácil querernos entuturutar con otros temas, con propuestas fantochas de cara a las próximas elecciones. Pero no nos podemos olvidar cuál es el rollo, de dónde venimos, dónde hemos estado y dónde estamos hoy principalmente. Y hacia dónde queremos ir, que eso creo que es importante también. De tal manera que, como dice la diputada Anabel Belloso del FMLN, bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo con ella. Pero les voy a explicar. Ella dice que el 2024 es un año decisivo y estoy de acuerdo con ella. Pero ella dice que es decisivo porque o retornamos a la democracia que teníamos antes o vamos hacia la dictadura, a configurar la dictadura que dicen ellos. La democracia de antes es en donde el FMLN y el Partido Arena se repartían el dinero, donde hacían trans a los dos principales partidos políticos, donde habían 14, 15 muertos diarios, donde se podía negociar con las pandillas, donde las pandillas establecían el estado de sitio, donde ponían ellos el estado, el toque de queda, como le llaman. Ese es el estado en donde dice que, bueno, tenemos que regresar, dice, hacia la democracia que teníamos. 2024 es decisivo. Es decisivo porque podemos poner un alto a los retrocesos que hoy vive nuestro país y enrumbar nuevamente a El Salvador, a nuestra población, podemos regresar a el camino, ruta del proceso democrático que traía. ¿De cuál proceso democrático venimos? Venimos de un país en donde ustedes nos tenían enganchados, en donde nos tomaron el pelo, nos vieron la cara, hicieron lo que quisieron, se enriquecieron ustedes y el partido Arena y la gente continuó igual o peor. Ese es el proceso democrático. ¿Dónde había maletín negro? ¿Dónde se repartían a través de la comisión de Hacienda del dinero? Hombre, son cínicos y sinvergüenzas. Son sinvergüenzas, de verdad. Bueno, ¿qué les puedo contar de este caso? Se fijó una fecha para la audiencia inicial hasta en enero. Otra vez, sigue largas esta cosa como que tiene razón el diputado Cristian Guevara. Hay estrategia detrás de todo esto, hay campaña electoral y hay estrategia detrás de todo esto por parte del señor Héctor Silva. La verdad es que, mire, cuando hoy llegaron a los tribunales, bueno, hay periodistas que de plano llevan una agenda, o sea, como que les dicen mala pregunta, este es la uno, este es la dos y este es la tres. Mira, tenés que preguntarle y si no te contesta, insistirle, insistirle. O sea, tenés que sacarlo de las casillas, tenés que ver cómo reacciona, cómo lo hacen enojar. No, es que si usted ve el siguiente video se va a dar cuenta que realmente hay un acoso, hay un acoso en contra de Cristian Guevara. Sobre los nexos, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué medio sos? Soy de Diario del Mundo. Sobre una respuesta sobre lo que mencionaba él de los nexos. ¿Qué nexo viste vos? No, él mencionó nexos familiares, nexos personales, la prensa gráfica. ¿Qué opina usted sobre lo que él mencionó sobre esos nexos familiares? ¿Deja un indicio de delito? No le estamos preguntando. No, pero él, en la declaración él dijo que había nexos. ¿Deja algún indicio de delito? Él dijo que había nexos. ¿Cuál es el delito entonces? Es más, yo he tenido más nexos con vos que con él si yo he trabajado en la prensa gráfica. Entonces, eso es un nexos. ¿Su mejor amigo sigue dirigiendo esa empresa? Es más, el papá de Héctor Silva fue mi amigo. Me pregunto. ¿Su mejor amigo sigue dirigiendo esa empresa? No es mi mejor amigo, pero si querés. ¿Es amigo de mi paz? Es amigo de mi paz. no sé si es él o qué, pero... Es una pregunta, diputado. Solo los nexos le estamos preguntando. Solo sobre los nexos. ¿Cuál es el nexo? Es que decime, mira. Mencionaba él, mencionaba en la presentación Amistades, mencionaba que también las socias, de las fundadoras de esa sociedad está su esposa. Nosotros no sabemos, le estamos preguntando. ¿Sos periodista y no sabes? Le estamos consultando sobre lo que él ha presentado, diputado. Entonces no tiene ninguna respuesta, diputado. Ya te la acabo de dar, que te averigües y después me preguntan, me acabas de decir que no sabes. Nosotros hemos comprobado los nexos a los que hicimos referencia y estamos listos para enfrentar esta vista. Así lo veo yo, yo no sé ustedes cómo lo analizan, pero la verdad es que veo una cosa así como con mucho dolo, con mucha levosía, con mucha premeditación en contra del diputado Cristian Guevara. Bueno, hablando de procesos judiciales, mire, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento formal en contra de los procesados en el caso de Argos S.A.D.C.B., esta empresa estafadora de lotes en El Salvador. Ahí van todas las pruebas, fíjense usted, si tiene algún caso, usted vaya, muéstrese parte, pues, porque es importante que usted o si conoce a alguien, hoy es el momento para que vean ustedes, pues, que se está aplicando la justicia en este caso. En el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en contra de Leticia Farfán de Gómez, Rodrigo Javier Gómez y seis personas más vinculadas a las múltiples estafas cometidas bajo la corporación Argos S.A.D.C.B. Los principales autores de cometer los delitos de estafa agravada, comercialización irregular de lotes y agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, Argos otorgaba inmuebles a precios accesibles entre mil y cinco mil dólares con facilidades de pago a las víctimas. Sin embargo, al terminar con todas las cuotas, los compradores intentaban registrarlos en el CNR y no podían debido a irregularidades. Poder vender lotes a la población salvadoreña se debe de contar con permisos, permisos los cuales Corporación Argos y otras sociedades no cuentan. Argos suma más de mil denuncias en su contra de personas que adquirieron terrenos y al final no recibieron las respectivas escrituras. En la lujosa vivienda de los principales implicados se decomisaron cinco vehículos además de treinta y siete mil novecientos diecinueve dólares. El delito de agrupaciones ilícitas es en virtud que son más de dos personas las que se han formado en un solo grupo para cometer los delitos antes mencionados con el fin único de aprovecharse de la aspiración de la sociedad salvadoreña de poder ser propietarios de un lote. La audiencia inicial fue programada para el 20 de diciembre. La Fiscalía General de la República solicitó que continúen en prisión mientras siguen las investigaciones. Esta gente vivía a costillas del pueblo salvadoreño a costilla de los más pobres del país le vendían los lotes terminaban de pagarlos y al final ¿saben qué? Iba la gente contenta al CNR a tratar de inscribir su propiedad su lote no, no podía porque habían irregularidades porque ya lo estaban vendiendo a otra persona el mismo lote. Hoy se van a tragar el elote ellos estos que están siendo procesados y hablando de procesados se nombraron los peritos para conocer cuántas propiedades tiene Alberto Romero cuál es el monto de las propiedades a cuánto asciende el monto de las propiedades que tiene Alberto Romero se va a hacer una auditoría pues para ver realmente a ver cuánto tenía o cuánto ha hecho Alberto Romero de manera lícita que no creo que sea mucho versus lo que tiene hoy ¿verdad? Es algo más o bastante más se nombraron los peritos y entonces este proceso prácticamente continúa su rumbo normal va a terminar esto en una sentencia yo les puedo asegurar porque hay pruebas contundentes suficientes la fiscalía tiene esas pruebas la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene esas pruebas este se confió bastante Norman Quijano mejor otros mejor se fueron antes o sea y se veía vivo pero bueno está pagando lo que debe así está la cosa en El Salvador esas son las noticias más sonadas en El Salvador señores y ustedes las han conocido a través de la plataforma de Romeo Lemus News es todo muchas gracias nos vemos el día de mañana ¡Suscríbete al canal!